hola hola a todos bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno chicos chicas perdonadme ando un poquito afónica eso ha sido de esta noche del aire acondicionado pero bueno esperemos que no hay mucho tiempo vamos a hacer hoy chicas el contenido de el sorteo que me tocó por ticto de primor vale así que luego etiquetaré a watanway y a primor y muchísimas gracias por hacerme llegar la cajita chicas no sé qué productos vienen vale no la he abierto sólo le he hecho la miradita de abrirle el container del cartón vale así que no he mirado ningún producto no sé qué tiene sé que viene una cantidad impresionante de productos creo que vienen como 25 vale y lo primero que me viene chicas mira es una brochita vale lo vamos a abrir creo que sí que esto que este plástico se abre por una esquinita darme un momentito vale creo que si no me equivoco chicas es una brochita de de blush de la no sé los precios de los productos no sé lo que viene vale creo que acabo de reconocer uno que tuve hace algún tiempo y producto que yo vea que te vaya reconociendo ya sabemos que os voy a decir toda la información vale y mira chicas está súper suavita mira si se le hace así sabemos que es de buena calidad no se le sale en pelito es para rubor me gusta mucho chica porque es suavecita y chicas hay que cosas más monas vale es una esponjita de maquillaje mira no sé si os conoceis la marca de de la esponjita de guatagüel así si habéis usado decírmelo en los comentarios bueno chicas productitos que nunca he probado no sé cómo es no sé la textura ni nada vale así que primer producto que veo es un primer vale de estilo silicona guau chicas y lo voy a abrir porque esto va para el cajón para cuando hagamos vídeo así que vamos a abrirlo huele súper rico vale mirad he cogido muy poquita cantidad este ya va a parar el cajón porque lo hemos abierto y hagamos un mini prueba prueba huele muy rico chicas huele a rosa como tiene un olor fresquito estilo silicona chicas de estos que no tienen color vale esto lo voy a dejar afuera porque va a ir para el cajón vale chicas de los mejores correctores low cost que tengo entendido que tiene guatagüel me ha llegado el icónico dicen que es súper mega hiper buenísimo yo no lo he probado ya haremos un full face con todo lo que tenga de guatagüel hasta ahora con todo lo que acaba de llegar porque viene mucho productito vale el tono creo que si es el mío chicas pero no lo llego a ver supongo que es el light beige vale cosas que va también para la parte de aquí donde los correctores porque los que vamos a utilizar lo vamos a abrir chicas no sé qué producto es este vale pero voy a ir abriendo paquetitos porque exactamente no sé lo que es pero me llama mucho la atención vale creo 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 bron más las máscaras creo que esto el chilo a siliconado huele como una especie de siloconado bron 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 y las o sea supongo que es para la ceja y para la marca y para las pestañas vamos a ver a ver lo voy a probar porque me da a mí que para el pelito de la guau o sea chicas lo voy a hacer de una sola pasadita es para la ceja producto que ya está aprobado producto que ya va para el cajoncito es para la ceja la vamos a dejar ver cómo va chicas me tengo que hacer de la ceja porque la tengo ya mira por aquí me sale un puerco fin por aquí otro por aquí abajo tengo algún que otro rastro y yo de pelo vale guau chicas de mis productos favoritos este primer que es para piel grasa vale que ya sabéis que tenéis por aquí como un short o algo vale y este es el primer el primer de serum vale el primer foco y este es el que tiene vacuchol dragón fruta del dragón y lavanda esto es un producto que me encanta sabéis que me obsesioné muchísimo y desearía haberlo vuelto a comprar y ya me lo han mandado vale chicas no sé qué es esto vale pero tiene pinta que es una máscara de pestañas es big popa de guatán web tiene pinta de máscara de pestañas y el gupillón guau 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 chicas tenemos que hacer un full face con lo que me ha llegado o sea indiscutible esto hay que probarlo eso lo veréis en el vídeo seguramente que de mañana porque mucho más no voy a esperar chicas me ha llegado esta base que os tiene que sonar yo tengo la clarita que es el light ivory tengo el soft beige pero creo que este tono es el golden beige no sé si me estará bien de tono pero mañana lo ponemos a prueba bueno por base que no sea eh eso viene siempre 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 muy bien y creo que os va a gustar esto chicas me han mandado también guatán web la paleta color y de colorico la de viaje vale esta es la paleta de tipo viaje y esta es así mira voy a ver si la puedo abrir ya sabéis que yo no me hago mucho esperar pero no importa no me importa si hay que quitarle la etiqueta las pegatinas no importa el código de barra no importa vale la vamos a abrir guau es chiquitita para viajes para llevarlo en el neceser vale mirar chicas lleva eh satinaditos dos a ver tres satinaditos un mate a ver vamos a hacer suax vale guau satinado hay cuatro y creo que uno simplemente es mate pero me encanta o sea este como para transición y darle con algún este aunque sea satinadito profundidad y por aquí un poquito al ojito y ya tenemos un make up que para salir de viaje este verano va muy bien vale oh my god chicas creo que esta paleta es la corazón y sol corazón y sol si no me vale esta es la de ocho tonos no diez tonos chicas esta es como yo digo también es de las de viaje guau puedo abrir las chicas a ver es la paleta corazón y sol está súper bien es como de tipo neutro cálidos tipo muy de veranito con algo de pop color así para poderse maquillar de pop color algo más tonalidad escalaidad para veranito los típicos veranitos los típicos neutros que a mis chicas de aquí les gustan chicas es un combo de diez con este combo pequeñito de viaje tenemos para hacer varios tipos de maquillaje con con estas o sea tenemos un combo de quince sombras aquí que es impresionante y no se va a hacer mucho esperar la cosa para poder utilizar todo esto vale bueno chicas pues que os iba a decir yo ando que estoy flipando con esta cajita de regalo vale y sabéis que estaba yendo a por cositas así de tipo hidratante y demás chicas y what and well también me ha hecho llegar la bare focus la tinta hidratante o sea la que tenía ganas de probar creo que el tono es light medium o sea que suponemos que me irá bien a mi tono vale esto lo tendremos que probar sabéis que últimamente ando con el temita de este tipo de tipo de bases para poder utilizar y me he hecho ya con varias pero quería probar también esta no sé si mañana utilizaré esta o utilizaré la otra pero la iremos poniendo en marcha a ver chicas que más viene muero y no reacciono o como va em por donde empezamos me vienen esto vale no sé lo que pero no sé si son ambos iluminadores o rubor e iluminador chicas el alo hello alo flipo flipando lo tengo que ver si se puede abrir vamos a abrir supongo que sí vale vale chicas el hello alo supongo vale o sea no lo vamos a poner de frente porque no lo vaya a ver pero creo que son dos iluminadores o sea dos iluminadores y mira si es aquí si es aquí se ve una verdadera pasada los tonos y creo que acabo de echarle un ojito a algo que puede ser que mi hija venga y me lo quite nada más que lo vea pero bueno ay oh my god chicas coloricón de what and where vale el bronce el bronce chicas el bronce el sansen striptease si chicas que anda aquí mi niña y me ha dicho que sí que es sansen striptease que es como que para que te haga un poquito de contorno como que te ha dado bastante el sol está súper bien está súper bien chicas voy a tener que comprar ciertas cosas que ya ya he visto una cosita en tema para organizar el cajón porque esto está creciendo brutal esto sigue ahora creciendo y más ahora chicas bueno lo que os comentaba polvo bronceadores con como si fueran con brillito es lo que le noto yo aquí es como no es un iluminador es un bronce como que tiene brillito así de recién venidito de de la playita vale mira que vienes así vale como si viniera ahí ahora mismito de la playita viene viene como con un poquito de brillito así de tipo bronzador vale chicas un eyeliner vale el blossom glow vale blossom glow se llama es un iluminador rosadito se ve súper mono o sea y la textura y la textura en relieve que tiene de los dibujitos me gusta bastante voy a ver si lo puedo en los productos y chicas fijaros como es el relieve que tiene y como es el iluminador o sea es como este rosita bebé que te gustaría ponerte para todos los días y como sombrita o como iluminador para el rostro está bastante bien me estoy quedando son productos que llevo viéndolos en tienda bastante tiempo y no me ha dado nunca pues por coger pero ya han venido gracias al sorteito así que pues por lo menos en algo salimos siempre como os digo ganando encontrando cositas que queríamos y no nos lo hemos hecho con él chicas me ha llegado también el pinch me pink vale el ruborcito este que dicen que si no me equivoco esto es un dupe de algún productito de marca costosita ya veré de cuál es vale pero esto es un rosa bebé de ruborcito que queda me sale mucho el tono me gusta mucho este tono me suena mucho al que tengo del chiglán así de este tipo así en rosita melocotonado me gusta bastante chicas hay cosas aquí que me las va a quitar mi hija y lo estoy ya viendo y creo que esto se lo va a llevar a ella es un gloss sin color de los que tú coges rascas una sombrita y lo pones del color que tú quieras creo que esto es un gloss sin color voy a mirarlo bien sí es de tipo gel vale supongo que será hidratante y ya le está echando el ojito porque es transparente ¿te gusta para ti? sí ya sé que se lo va a quitar a ella pero me he dado cuenta de que aquí hay otro del estilo que le gusta que tiene como glitter y este es el cherry ¿te gusta este cherry? ya me está poniendo ojitos ¿tú los quieres para ti? mira ¿te gusta? es un rosita tipo cerecita mi hija ya poniendo ojitos ya sé que esto le gusta se lo va a quitar a ella ¿verdad? esto para ti ¿vale? aquí lo dejamos para mi niña bueno chicas pues me han llegado dos barritas ¿vale? y una es el red velvet y el otro es mauve bueno chicas pues me han llegado también estos dos labiales glow ¿vale? magmelo y murmurador ¿vale? eh dicen que está súper mega bien chicas chicas seguimos me ha llegado también un gloss de dos pasos como los del technique rojo con gloss ¿vale? no sé cuál es porque nunca lo he visto allí en tienda chicas también me ha llegado un lápiz de ojos negro y otro en color marrón y por último creo que sí que no me ha queda es más nada chicas creo que esto sé lo que es y es un glitter un glitter en un o sea quiero decir es una sola ¿vale? esto se venden esto sí lo he visto yo mucho en tiendas chicas es estos glitter se venden uno a uno por separado estos no vienen en paletas no sé si what and where what and where tienen para colocarlos en paletas sueltas tendré que investigar un poquito pero creo que no pero sé lo que es esto porque lo he visto esto es un newcomer o sea esto es un glitter que sí que lo he visto yo en tienda y esto es chicas para mi formato crema ¿vale? por eso decía yo vienen únicamente solos parece satinado pero lleva glitter así que chicas esto hay que probarlo y ya prontito y nada chicas pues esto es lo que llegaba en la cajita ¿vale? yo ahora mismo todo lo que tengo aquí lo voy a meter de nuevo en la cajita y me pondré a ver qué meto para los cajones qué se llevará mi niña que está por aquí porque no quería perder sé qué había adentro sé que hay cosas que se la va a llevar voy a ver qué contenido preparamos para mañana con what and well ¿vale? y ya sabéis que cualquier cosita preguntita duda consulta lo que queráis que hagamos en el canal me lo dejan ahí en comentarios ya también sabéis que os invito a que me sigáis por mis redes sociales y ya también sabéis que os invito a suscribir al canal activa la campanita y todas las notificaciones y nada desde aquí da las gracias a primor y a what and well así que nada chicas nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito